Y diviértete mujer, que tu mario está preso, y con cadena perpetua Con qué tristeza recuerdo yo, todo lo que un día me sucedió Con qué tristeza recuerdo yo, todo lo que un día me sucedió Si era feliz con mi mujer, no sé qué fue lo que me pasó Si era feliz con mi mujer, no sé qué fue lo que me pasó Ahora se le escuchó un llanto y grito, que dicen así Juancazón, Juancazón, Juancazón que tiene ella Juancazón, Juancazón, que no le pude dar yo Juancazón, Juancazón, Juancazón que tiene ella Juancazón, Juancazón, que no le pude dar yo Mira mi cielo, te quiero mucho, te doy mi vida y mi corazón Te entrego yo lo que no tengo, y acepto que me digas mi amor Te entrego yo lo que no tengo, y acepto que me digas mi amor Ahora se le escuchó un llanto y grito, que dicen así Juancazón, 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 Juancazón que tiene ella Juancazón, Juancazón, que no le pude dar yo Dígame ustedes yo no sirio, y al verla ella me transformó Dígame ustedes yo no sirio, y al verla ella me transformó Yo soy así, no sé qué hacer, tendrá que ver con lo que me dio Yo soy así, no sé qué hacer, tendrá que ver con lo que me dio Si es que yo no soy un santo y mi mujer me dice así Juancazón, 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 Juancazón que tiene ella Juancazón, Juancazón, que no le pude dar yo Juancazón, 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 Juancazón que tiene ella Juancazón, Juancazón, que no le pude dar yo Sale temprano todos los días Me quedo aquí juicio hace un buen rato Yo te cocino las tres comillas Pa' cuando llegues por los tres platos Yo te cocino las tres comillas Pa' cuando llegues por los tres platos Si es que yo no soy un santo Y mi mujer me dice así Huacazo, huacazo Huacazo que tiene ella Huacazo, huacazo Que no le pude dar yo Huacazo que yo la tengo Huay, ay no va Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Yo me pregunto si ella me dio Algún bebió que me trastornó Yo me pregunto si ella me dio Algún bebió que me trastornó Este es mi fin Si es usted Perdí la que en mi tanto confió Este es mi fin Si es usted Perdí la que en mi tanto confió Ella me dejó un rescato Que solo me decía así Huacazo, huacazo Huacazo que tiene ella Huacazo, huacazo Que no le pude dar yo Huacazo, huacazo Huacazo que tiene ella Huacazo, huacazo Que no le pude dar yo Mi corazón está de luto Tú me dejaste por otro amor Me alejo yo Tengo razón A otra vieja con esa flor Me alejo yo Tengo razón A otra vieja con esa flor Ahora se le escucha un llanto Y gritos que dicen así Huacazo, huacazo Huacazo que tiene ella Huacazo, huacazo Que no le pude dar yo Huacazo que tiene ella Huacazo, huacazo Que no le pude dar yo Huacazo, huacazo Gracias por ver el video.